como mola el pelo de ales, como el fuego el mio mola mas que es azul pero si hay 20.000 contenedores wiki vas a durar 0, ya te lo digo hay 8 contenedores explosivos he visto asi a ojo en serio? joder ya es no se ni donde esta osea fíjate donde es donde esta el wiki? ah bueno para empezar tiene dos dooms bueno esta bien mira wiki cuando quieras mira 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 atento eh pero si esta es imposible este mapa si me han explotado me habis tirado dos dooms y dos bidones de esos adios escucha hacemos una cosa que no valgan esos bidones hay muchos coches vea los rojos no valen vamos a explotarlos espérate wiki que lo exploto no 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 le falta que cabron lo exploto dice no lo explotes eh ya lo has disparado no no pues espérate no me tiras los trubes ahora hijo puta venga vale wiki no caen hasta ahi tío la trubada es la broma no no ale no con tranquilidad no vamos a picar wiki pero como es tan tonto a ver wiki que no que no picamos eh ay 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 o que pero Alex pero si le va a caer todo que le va a caer todo si no pero si no ha avanzado nada no puede pasar esa era nuestra oportunidad Alex que lo sepas no puede pasar dispara al depósito mira el depósito es lo cuadrado tu que tira el autobús el wiki que lo mueve eh que no puedo no pasa nada wiki tranquilo la fuerza bruta la fuerza la fuerza la fuerza bruta la fuerza bruta hará es la fuerza bruta este hombre o que El amarillo de aquí cerca Este Pero eso es imposible eso, tío Si hay un rocódromo ahí ¿Esto qué coño es, troco? El rocódromo, el rocódromo La virgen, tú Joder Vaya hostia, me ha pegado el coche tú Como estaba pensando ahí, si subía Dios mío No te puedes pensar nada aquí, güey Hijos de puta Escuchad, yo sí puedo disparar los baúles, ¿no? No, no, no Si, hay un montón de cosas para tirarnos Si, la verdad que los baúles rojos son un canteo Cuando lleguemos a las rocas es súper fácil Hay que caer Eso te digo, que caer es facilísimo Pero no hace complicado A ver, cuidado con los doom Cuidado con los doom Pero si es que los doom son enormes Es que no sé Los doom son la risa Sal corriendo rápido porque esto explota Corre, corre, corre Va, va, va Tranquilo, tranquilo, Alex Es que veo que me caigo encima Mira Uf, es que este Si me quedo aquí me cae en la cabeza No No la polla Vamos a investigar A ver Yo creo que si paso Me da uno, por lo menos No sé Yo voy a pasar A la mierda, a todo Dios mío ¿Qué os gusta me ha dado uno, tú? ¿Olo? Vale, voy a pasar esto ¡Ay, no! ¡Se ha caído! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, Alex? Pero vamos a ver El puto mando, tío ¿Qué media de minutos tienes de duración, tío? Tú en estas partidas, Alex? Tres segundos, más o menos Puto Alex, tío Qué malo que es el hijo puta Joder Tío, es que me ha desconcentrado, tío Cuando he movido el autobús Ya, eso, ya Mira, Fargan Fargan Ya te ha disparado, eh ¡Aaah! ¡Me jodlo! ¡Que se cae, Cecilio! ¡Aaah! ¡Oh, no! Casi lo consigo Casi lo consigo No, no, no No, no, porque me he ido Iba mal, pero he conseguido saltar Pero luego se me ha ido Se me ha ido luego He intentado hacer un parkour ahí extremo Soy malísimos, tío La vida Venga, vamos a reventar al wiki, por favor, eh Venga, va Los primeros duns se los coma enteros, eh Sí, sí No, es que esto es increíble A los baules no vale disparar, eh No, no No, no Hemos quedado en eso Ni le disparéis O sea, ni los toquéis Dejadlo No, no, no Dejadlo libres, ¿no? ¿Quieres que los dejemos libres, no? ¿Y si le disparamos al principio? Y es una lotería Espérate Vale, vale No hay lotería El wiki tiene tan mala suerte Tiene tan mala suerte Que los mata Y se libra de los dos Y se libra de los dos Tócate los huevos, tú Ahora no disparen No disparen hasta que esté al borde Como he hecho yo, ¿ves? Que estaba llegando ya a ellos Tú déjale Tú haz lo que quieras Dale ya, tú ¡No! ¡No! ¡Pero se lo ha dado tú! Le dijo dale ya, tú Y dice no Es cierto Es cierto Pero ahora ya no puede tirar el autobús Hombre, no, ya ves Se ha metido el bote entero Veníme tú Mira ¡Hostia, hostia! Se están bocando los turulos, eh Hostia, el autobús, tú ¡Para los turulos! ¡Dispáren! ¡A todos los brinques! ¡Joder! ¡Futo guapo, tío! El coche es mío, eh ¿Qué coche? ¡Ey! ¡Oy, Wiki! ¡Hasta luego, Wiki, compadre! Todo el bombero, tú ¡Se ha apagado el fuego, Wiki! Tú, que se mueve, se mueve en este del fuego de los bomberos, tú ¡Hola! ¿Quién me ha quedado al lado? ¡Yo! ¡Oh, Wiki ahí, eh! ¡Gracias! Buena, eh Los bomberos han sido la hostia, eh ¡Hostia! ¡Joder! Esto es todo guapa, chaval Toda la bomberada que te ha caído encima ¡La bomberada, eh! Joder, estaría más guapa si llegase a algún lado, es que no llego, es increíble Sí, Alex, la verdad es que sí, eh Eres malísimo, Alex Si aguantaras un minutillo más, sería la hostia Me voy al Minecraft, yo creo, eh ¡Jajajaja! ¡Ale, Alex! ¡Muy malo, tío! Voy a picar piedra Va, dale, dale al resumenio ¡Vamos! Let's go Let's go, everybody ¡Vamos, everybody! ¡Va, es tantísimo el pargar, ¿vamos, eh? ¡Ale, vale! No ha pasado nada, parecía que sí, pero no, ha sido... Ha sido un susto ¡Ale, Alex! Tú corre, Alex, tú corre y ya está Ahí, ¿ves? Perfecto ¡No te caes! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Me os ha quedado! ¡Pero este niño! ¡O sea, este niño! ¡Me hace! Si yo lo veo que se ha quedado y todo bugueado Vale, te has caído, ¿no? Vale, te has caído Se ha tirado su personaje solo Es que es la hostia esto, tío Tienes muy malo, Alex, tío Tengo la negra, tío El negro, tío Yo qué sé, me cago en el... ¡Ja! ¡Ah, pero que le ha tirado a los trulos ya! ¡Madre mía, el Fargan! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué pasa? ¡Hola, hola! ¿Qué estás haciendo, Fargan? ¡Correr! ¡Ah! ¡Te estoy transportando! ¡Ah! ¡Me he caído, me he tropezao! ¡Se cae, se cae! ¡Uy! ¿Pero por qué te caes? ¡Que me he tropezao! ¡Ah, Fargan! Yo lo veo rarísimo todo, eh ¡Eh! Es que me te tropiezas ¡Fargan, que le sube! ¡Que estoy subiendo! ¡Mira, mira, mira! Subo, 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 subo Y ahora bajo Y yo no disparo porque te la he liado Era la broma No, no A mí yo le veo todo el rato cayendo, macho Tranquilos A la mierda La juego ¡Ah! ¡Que no me la juego! ¡Que era broma! ¡No te dan toda la trulación! ¡No te dan! ¡Corre, Fargan! ¡Ah! ¡Ah, el autobús! La han dado No, no, no No me han dado, no me han dado Tranquilo Vale, vale Voy a esperar a que se calme la cosa un poco Que están los turulos un poco burlados aquí Sí, sí, eh Mira como caen todos Fargan, te doy tres segundos para andar Si no el bidón no va a ir No, no, no Explotar el bidón rojo, tío No, no, eso no vale ¿Que no? Vale, mira, que se está liando aquí una con los turulos Que flipas, eh Ah, Fargan, ya están paradas los turulos, eh Ya se han parado Sí, ya se han parado Vale, ya vamos ¡Ya puedo tirar! ¡Vamos! Bueno, a ver ahora los cochecitos de bomberos leres Buena ¡Wiki, cabrón! ¡Dime! ¡Cara no puedo pasar! ¿Vamos a darme cuenta? Ah, sí, sí, mira Está disparando al depósito el cerdo Voy por encima de los bomberos Yo correría Pero tío, ¿qué dices, chaval? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Buena, Wiki! ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó las piedras esas? En la risa ¡Que te quedes, Fargan! A ver No te lo pienses Ah, Fergan, pínsatelo Me lo voy a pensar ¿O no? Fargan, si quedan 40 coches ¿Te piensas que te lo tiré a la hora al principio? Está bien, sí Tú, quedan 30 segundos, Fargan ¡En Europa! ¡Corre! Continúa, continúa Sí, a lo mejor, eh ¡No, sigo vivo! ¡Sigo vivo! La roca, la roca Cuidado, esto es de roca Esto es muy tenso, eh Esto es muy tenso, eh Buah, es que es en las esquinas Es el mortíferos No, es que a este no le pasa, eh Yo, que es tú, saltaría a la siguiente ¡Oh! ¡Mira, corre! ¡No! ¡Estás vivo! ¡Estoy vivo! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No, no, tranquilo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te pongas tenso Vale Vale, vale, vale Está hecho ¡Hala, que se nos está! ¡Aaah! ¡Se ha caído! No me lo puedo creer, tío He pasado lo más puto difícil de todo el mapa, tío ¡Vale, vale! Ha salido despedido, tú He pasado lo más difícil de todo el mapa, tío ¡Fuegan, tío! Lamentable He llegado más que nadie, eh He llegado más que ninguno ¿Centímetros más que yo? No, no, no Y un mapa entero más que yo, más o menos Y un mapa entero Qué malo que se le da el tío Ale, no pasa nada, tío No pasa nada, tío Relájate Ahora le matamos al wiki en un plis plas Venga Plis plas El wiki es que yo soy el que mato Porque otra cosa no hago Pero vamos Sí, sí Una ruina A ver, aquí hay que... Nos la juega todo el rato O sea, Fallon Yo voy a disparar en cuanto coja en este Sí, sí En cuanto tal, pum Ahora es la risa Porque se cree que no la va a jugar Entonces no la va a jugar Pero es que de este de aquí ¡Y ESE PA! ¡De lleno! Y vive Espera, me voy a tomar unos pitwasher, tú Bueno, en otro crédito Déjate de pitwasher, eh Como te toma un pitwasher, te mete un tiro, eh Mira, eso me queda un minto cigarros, tú Júgate cigarros, fúgate unos cigarros No, no, que eso me quita vida A ver, Ares Vamos a hacerlo bien Esta vez aquí con los turulos, ¿vale? Tío, no tengo vida Unos pitwasher de esos Vamos a dejarle que llegue hasta casi el final, ¿vale? Yo creo que ahí lo tiras y no pasa nada No, 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 mira, ¿ves? Que era la vuelta ahí como se caga el wiki, eh Que suba más, que suba más, que suba más ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Ya la has liado Ya está Ya se ha salvado Se ha salvado otra vez Yo ni he disparado siquiera Y he disparado siquiera, Ales Pa' qué te Oye, tienes 30 segundos para avanzar 3, 2, le voy a dar un disparo en el pie Tú, que no tengo vida, es un normal ¿Qué haces, tío? Yo no le he disparado en el pie Que no tengo vida, tronco No tengo pitwasher, un cigarro No tengo pitwasher, cabrón Pues un cigarrete Sí, ya verás que risa en la demás partida Ya verás que risa ¿Cómo me voy a reír, Morgan? Que no pasa nada, tonto, mira ¡Ales, por favor! Que no tiene vida Vamos a hacerse un poquito más Mira Déjale que pase Cuando quieras Bueno, pues nada Ahora, las rocas caen No te preocupes ¡Ah, Wiki! ¡Ah, Wiki! ¡Holo! Joder ¿Y se lo pasa? Me cago en Satan ¡Ah, Wiki! ¡Qué trambólico, tío! ¡Me he caído yo, tío! ¡Y no me había dado! ¿Te has tirado? ¡Me cago en la puta! ¡No pasa nada, Wiki! ¡No pasa nada! ¡Lala, lala! Es que lo de las piedras es muy complicado, ¿eh? Es muy... Hacer ahí un rocódromo, tío, no es buena idea Las piedras es muy complicado He estado a punto de pasarlo, ¿eh? Me ha faltado muy poco, ¿eh? ¡Joder! Me ha faltado muy poco para conseguirlo, ¿eh? De verdad es que risa, ahora tú Sí, sí, tú ríete, Alex, que te verás Oye, yo te doy un tiro Tampoco me puedes dar mal ¡Jodío! ¿Eh? Que me ha dejado rojo, si no tenía vida O sea, después de caerme un dupe en la cabeza Me das un tiro Es que es la risa esto Bueno, a mí me tiene que caerme un dupe en la cabeza Si no, me puedes tirar Vamos a dejar por lo menos que el Alex Se pase hasta la mitad, ¿no? Claro, claro, sería algo Yo no le pego un tiro en la cabeza Chicos, me des en la cabeza no juegas, ¿eh? Te lo digo ¡Ey! No, esto es un problema Vamos a jugar, no la venga Alex Tiro yo Es que ahí nos da ¡Uh! ¡Ah, vale! Vale, tira ¿Cómo se da la vuelta? ¡Qué chuleta! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! Bien, venga, Alex, bien Ya te ha pasado Verás tú Pero ha caído No, no, ves tú, ves tú Vamos a despistarle Dos ángulos distintos ¡Buah! Sí me he caído ya, ya A la mierda ¡Uf! Hijo puta Está disparando al bidón Cabronazo Está jugando sucio, tú ¡Eh, eh! Me he caído Me he caído por ir a jibar el puto bidón ¿Te has caído? Claro Porque ha disparado al bidón que tenía delante ¡Ala, qué suciedad! O sea, vale O sea, que no valen las normas No, vale ¡Dios! ¡Hala! ¡Madre mía! Y ha muerto El wiki se ha saltado todas las normas Tú, se las ha pasado por el forro ¡Eso es jodido! Por tirarte un tiro a la pierna ¡Hala! O sea, por tirarte un tiro a la pierna Tú disparas a los barriles, ¿no? Por supuesto Está bien, está bien Está bien saberlo, wiki ¡Qué os follen! Escucha, pero no te he dado Pargan, he disparado cuando estaba Sí, sí, no Tranquilo, tranquilo Que vas a durar mucho Sí, sí, que no pasa nada Vas a durar, vamos Te doy, es más Te doy dos 50 segundos, más o menos Te voy a dar Hostia, he apoyado mucho 50 segundos No he gastado de esos barriles Ni de coña, tú ¿Qué no? Bueno, ya verás Bueno, ya verás Ya verás Ya verás qué risa Ya verás qué risa, Vargas Ya verás qué risa, tú Vamos Yo me cargo de los barriles Y con eso ya muero Bueno, primero que le caiga esto Para quitarle un poquito de vida, ¿sabes? A ver, el barril tuyo, el primero es tuyo Vale, el primero es mío No pasa nada El primero es mío, tranquilo Nada Que pase No, no, el primero es mío El primero es mío Hostias Era Wiki, hasta luego Hijos de puta Además que primero le he tirado el Doom Para quitarle vida Y luego ya El barril Vamos a arrebatarle Hijos de puta Qué malas personas Fargan Hemos ganado, ¿no? Fargan Wiki Te quiero Segunda victoria, mira Segunda victoria Y el Galgo no le ha ganado ni una, tú Tío, yo he ganado dos ya Y los cojones Mira, cuando se ha caído el Galgo, tío Le ha caído el Doom Se levanta Y se tira para atrás Se levanta y su personaje se tira para atrás, tío Te juro, me ha puesto una vela negra algo